En ocasiones ustedes se presentan en la consulta, en mi caso como pediatra y dermatólogo pediatra, porque han notado la aparición de algunas manchas que pueden ser rojas inicialmente o cuando llegan ya es porque la piel se está descamando, pelando, porque han tenido ampollas y están perdiendo el techo de la ampolla. Cuando nos damos cuenta y metemos la lupa, como digo yo, vemos que las manchas son de color irregular, que son como chorreadas, que son como ensalpicados, que son como chispeados, y comenzamos a interrogar. Y entonces es cuando ustedes recuerdan que sí, que estuvieron expuestos a exprimir limones, a exprimir naranjas, que a lo mejor utilizaron algún splash, utilizaron algún perfume, rociaron algo en la piel o estuvieron cortando cilantro, tomate y algunas otras sustancias que se encuentran en las plantas generalmente, pero que pudieran formar parte de algunos productos como perfumes o algunos cosméticos, que es cuando hablamos de la bergamota, esencia de bergamota, o algunos otros químicos que pudieran provocar verdaderas quemaduras al entrar en contacto con la piel y estar expuestos al sol. Es lo que se denomina médicamente como la dermatitis, derma de piel y de inflamación, dermatitis de berloque, con B, grande, berloque. Y es una verdadera quemadura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocar las cremas que su médico dermatólogo o especialista de piel le indique, esperar que el proceso se enfríe. En el momento, si usted se da cuenta de que eso sucede, pues aplique agua, jabón suave o sustituto del jabón para que no desengrase la piel y aplique crema para quemaduras, que puede ser cualquier producto a base de óxido de zinc o cualquier otra crema especializada de la que nosotros en dermatología recomendamos. Y no exponerse al sol. ¿Qué es lo que pasa? Hay un eritema, hay un edema, hay un abón, se forma la bolsita, las microvesículas, luego esto desaparece, se rompen las ampollas y queda exactamente como una quemadura con una hiperpigmentación poslesional. Por eso debe protegerse del sol. Así que la próxima vez que esté expuesto a estas sustancias, lávese bien, lavese sobre todo, se presenta mucho en la boca, en la cara, en las zonas expuestas al sol, en los pies, para que no sea víctima de esta dermatitis de berloque. Un abrazo y que Dios la bendiga.